Hola queridos amigos y amigas, nos encontramos con Sandra Nubia Centeno quien nos viene a visitar desde allá, casi al otro lado del mundo, Australia amiga de nuestro buen amigo Rolando Alfaro Trapito a quien le mandamos un cariñoso saludo, un abrazo, un fuerte beso para toda su familia y también decirle que le mandamos unos recuerditos, hay unas gorritas y unas sombrías muchísimas gracias Sandra por estar en El Salvador Mucho gusto por usarnos y nos atendió de maravilla, recuerda que me gusta estar contigo Gracias, a nosotros también nos ha gustado porque nos ha atendido Gracias